Bienvenido a conocer 30 mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Bien, comencemos con un clásico de clásicos. Te acaban de dar una información breve pero importante, como una fecha, una contraseña o algo similar, y piensas no será necesario anotarlo. Seguro lo recordaré. Gran mentira McFly. Casi nunca lo recordamos y nos arrepentimos por no haberlo anotado. Lo peor es que en la próxima ocasión hacemos lo mismo. Ok, estás viendo tu serie favorita y el episodio termina de lo más emocionante. Así que piensas, un capítulo más y ya lo dejo. Pero no, mi pana. Sabemos que el asunto es adictivo y a veces hasta vemos una serie entera en toda una noche. Dime cuál es tu favorita. Caso similar sucede cuando abrimos las galletas o antojitos favoritos y pensamos, bien, solo comeré una más y ya. Tengo autocontrol. Y acéptalo, siempre nos mentimos. Y confirmamos dos cosas. Uno, que somos mentirosos y dos, que somos unos golosos. Así es, compa. O qué tal cuando no queremos levantarnos y decimos solo 5 minutos más de sueño. Y sí, o bien nos quedamos dormidos y babeando otra media hora, o bien esos 5 minutos no sirven de nada y seguimos somnolientos. Ok, casi todos hemos llegado a un punto en que pensamos. Me da igual lo que piensen los demás de mí. Sin embargo, en el fondo sabemos que sí nos importan las consideraciones que tienen otros de nosotros, sobre todo de aquellas personas que son importantes para nosotros. Caso similar sucede cuando decimos, no me importan los likes que consiga mi foto. Solo la subí porque me gusta. Sin embargo, estamos muy pendientes de quién reaccionó al post. Sí, así sean siempre nuestros 3 fans de siempre. Ok, niégame McFly. Más de una vez dijiste algo así como, mañana lo hago. O el lunes mismo ya empiezo tal cosa importante. Sin embargo, sabemos que nunca es así. Y después de otros tantos días, volveremos a decir ahora si mañana comienzo. Bien, por alguna extraña razón nos decimos que el día de mañana será tan mágico y especial que nos hará cambiar de inmediato. Sin embargo, seguimos siempre comportándonos de la misma manera. Así que no esperes obtener diferentes resultados a los que siempre has obtenido si sigues haciendo lo mismo. El cambio comienza ahora mismo, compa. Lo mito dan que es sabio. De nada. Ok, para los que gustan de las cervezas u otras bebidas alcohólicas, seguro más de una vez pensaste, hoy será algo tranquilo. Tomaré dos copitas y me voy. Caso similar es cuando se piensa una última y nos vamos. Claro que casi siempre se vuelven fiestas destructivas. Pero bien después de ello viene otro clásico de los borrachines. Cuando piensan, no volveré a tomar tanto. Aunque muy probablemente haya pensado eso antes decenas de veces. Bien, una gran mentira que nos decimos es, si tuviera tal cosa, dígase un carro, una casa, una pareja o lo que sea, mi vida sería increíble. Y vamos, claro que sería genial tenerlo. Sin embargo, la mentira es pensar que la felicidad viene por arte de magia de un solo objeto o entidad. Lo bueno es que al menos te impulsa a no conformarte. Ok, otra mentira no tan linda que muchos se dicen a sí mismos. Es decir, que yo lo controlo. Puedo dejarlo cuando quiera, en lugar de aceptar el daño y procesarlo sanamente. Así, se niegan a aceptar una dependencia a cualquier sustancia, sea la que sea. Muy mal, compa. Vamos, quien no ha dicho, este año sí voy en serio con el gimnasio, el colegio o la dieta. Y después de dos meses ya no queremos dar más y terminamos el siglo casi casi sobreviviendo. Muy mal para nosotros. Caso muy similar es cuando tenemos una tarea pendiente y pensamos, me despierto más temprano para terminarla. Pero aceptémoslo, el 99.9% de las veces no lo cumplimos. De hecho, pasa lo mismo cuando pensamos, ahora sí llegaré a tiempo. Aunque nuestra impuntualidad ya sea legendaria. ¿Por qué somos así, eh? Viene aquí una mentira peligrosa que muchos nos decimos. A mí no me pasará eso. Ya sabes, como que las cosas malas siempre le pasan a otros y nunca a ti. Y por ello te cuidas menos de lo que deberías. No seamos así, compa. ¿O qué me dices cuando pensamos? Ahora sí no gastaré en tonterías y ahorraré mi dinero. A los dos días tenemos la cosa más inútil que no nos pudimos resistir a comprar. Así me pasa. Bien, cuántas veces no hemos pensado, hoy sí dormiré temprano. Y sí, acabamos bastante tarde viendo los videos más absurdos que encontramos. ¿Qué tal cuando nos creemos superman y pensamos que podemos llevar en un solo viaje todas las bolsas de las compras? Resultando desastroso. Bien, una mentira que seguro más de uno se ha dicho a sí mismo es que definitivamente ya superó a su ex. Sí, cuando en realidad cualquier cosa le recuerda a esa persona. O a la primera oportunidad le vuelven a hablar. A pesar de haber jurado lo contrario. Ok, seguramente más de una vez te has rehusado a deshacerte de ropa pensando que algún día la utilizarás. Aunque sí, seguramente pasarán más décadas antes de que se te antoje ponértela o que entres en ella. Ok, si ya estás grande para hacer tus propias compras, te apuesto a que alguna vez te dijiste solo conseguiré las pocas cosas que necesito. Pero no sucedió y terminas con el carro de compras lleno de cosas nada esenciales. Para colmo todo recaro. Caso similar si ya manejas automóvil y piensas, no volveré a cometer una mini infracción ni tampoco le gritaré groserías a los demás conductores. Sin embargo, al otro día la propia promesa no dura más que unos cuantos minutos. Ok, otra gran excusa dicha por nosotros mismos. Es decir que si tuviera más tiempo, seguro haría tal cosa. Pero bien, a menos que tengas la jornada laboral más duradera en el trabajo más difícil del mundo, quizás sea válido. Pero aceptémoslo, la mayoría de nosotros sí tenemos tiempos libres. Solo que somos flojos. Bien, tienes que saber que en general no nos gusta asumir nuestras responsabilidades. De ahí que en muchas ocasiones pensemos no tenía otra opción que actuar de tal manera. Cuando seguramente sí había muchas alternativas, solo que eran más difíciles. ¿O qué me dices cuando nos intentamos convencer a nosotros mismos de que algo no nos importa, pero en realidad nos afecta mucho? Ya sabes, como que tu crush prefiere estar con tu mejor amigo o que nadie haya recordado tu cumpleaños. Modosad no reconocido. Dime, ¿también te has dicho algo así como, en cuanto regrese a casa voy a lavar mi ropa, ordenar mi cuarto y hacer los pendientes del colegio? Pues bien, si es así, bienvenido al club de los mentirosos. Ok, otra mentira muy común que nos decimos para no hacer algo de inmediato es todavía no estoy listo para ello, más adelante. Sobre todo cuando se trata de un hábito meta que deseamos, pero que no queremos ponerle tanto empeño como creemos. Pero viene aquí una clásica de clásicas, cuando hacemos o decimos algo incorrecto, como mentirles a nuestros papás o hacer trampa, etc, etc. Y nos prometemos que no lo repetiremos. Sin embargo, sabemos que ante una situación similar en el futuro lo volveríamos a hacer. Sabemos que la muerte es inevitable y por ello muchos se dicen a sí mismos que no le temen a la muerte. Pero ojo compa, te apuesto que en el fondo sí sienten miedo y una profunda incertidumbre. Y por último una gran ironía, pensar que nosotros no nos mentimos a nosotros mismos. Sí, y pensar que en eso somos especiales al resto de personas que sí se mienten. Pero aceptémoslo, todos buscamos la manera de engañarnos a nosotros mismos. Increíble, ¿no lo crees? Así que sí, querido McFly, dime cuántas de estas mentiras te has dicho. Te apuesto a que la mayoría. Déjame tu comentario. Este video fue presentado por nuestros queridos miembros del canal. Gracias a ustedes este contenido se sigue creando, así que disfruten de los créditos finales, compas. Recuerda que si tú también quieres que salga tu dibujito, enviánoslo por Instagram a nuestras cuentas que están en la descripción. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!